Hola chicos, estamos en el coche y hemos venido a un Eroski de mi pueblo Cuantas zarzas, ¿no? Mira Subimos por aquí Esto resbala que te verás Esto no tiene el aquí Polvorones Ya la Navidad viene Calendares de Adviento Entre todos estos, mis favoritos es... Estamos a falta de ketchup Y este es mi escondite, me veo por ahí ya La fruta No Wilson, eres tú Qué rico Es tan justamente aquí De la vida ya Es lo que tiene... No vivimos Ahí están los chetos Aquí hay uno raro, aquí hay otro y hay otro Tú Amelo Las frutas, las banananas Las de pura raza Y las solitarias Aquí donde vivo Esponja Los kiwis raros Eh, ya tengo mi casa ¿Qué es esto? Mini pizzas, eso las comíamos antes y esto Aquí están las cosas estas Mmmmm Como ya decía antes de pequeño, pipas peladas Los congelados Ya tenemos muchas gallinas para esto Huevos de codorniz Ojo de... Ojo, ojo Me hice una favorita Pans de ver Alexa en el techo Mis preferidas A mí me gustan de estas de las finillas De las de McDonald's Tipo McDonald's Cacahuetes Patatillas Leones León como llora antes Con el pelo Ja Colacao, vaticao Cosas Uuuuh Los san jacobos Aquí están por dentro Pobre langostino Las especies Uff, se les va a poner malo Se les va a poner malo Pero tiene una buena pinta Ah, vale, que está en frío Vale, vale Parecía que se iba a poner malo Pero no Para mí Pilladme Aquí hay cosas ¿Por qué se ve así? ¿Por qué se ve así? No sé ¿Veis de Navidad? ¿Y qué chupa hay que coger? Toma ya Este Para el carro ¿Sos? ¿Ayuda? Este arroz es del que como yo, chicos De las de Tarrina Es como un perro Algún día lo traeremos por el canal Haciéndolo Macarrones Aquí unos en bici Ojo que igual esta música Tiene derechos de autor Mejor Hablo más alto A ver Así que está ahí arriba Y no me gustaría nada ponerle desde este vídeo O sea, desde el ordenador a este vídeo Música De la nueva pa' adentro Eres de lo que no hay Mira cómo protege el perro De mis favoritos ¿Qué? Unas pezuñas Aquí de todo Yo nunca le pondría esta arena a mis gatos Es muy artificial Es como la mía Opa, cachorrito Yo nunca he tenido un gato cachorro En mis manos Sí Chetos Que son plástico Mis favoritas Mis favoritas son estas A mí no O azules Aquí los chumpe Los llampes Ahora no me lo arruinarás En el knub No, es muy caro Mi sueño Lies Que pesado Donut Aquí está esto Aquí está esto Qué buena pinta de oro Aquí Todo esto Esto de navidades Esto todo por aquí Qué raro esto Tendrá una buena pinta Estos no me gustan nada Estas, sí Esto es muy grande En pocos sitios hay así De grandes A mí me gusta esta Milka De este metro Mi abuelita Este Nutella No, yo te prefiero A ti No, si De toda la vida Venga, adiós Y bueno Hasta aquí Cuidado que no me mate Que hay una escalera rota Y bueno Hasta aquí Chicos y chicas Amigos y amigas En el negocio En el negocio Chao Chao